...y no sería posible sin la participación activa de los profesionales del sector de la jardinería. Pero mejor, les invito a que vean con nosotros el siguiente vídeo. Diputada Provincial, de atención a municipios, decanos y representantes de los distintos colegios profesionales de Andalucía. Miguel Agulló. Gracias, señor consejero. Si es tan amable de quedarse por aquí para participar en el acto de entrega. Comenzamos con lo que es en sí la entrega de los premios, los municipios, ganadores de los galardones Flores de Andalucía, por orden alfabeto. ¡Gracias! ¡Gracias! Enhorabuena, por favor, si pueden... Lo entrega Francisco Guzmán, de Libero Guzmán. ¡Gracias! Gracias. Gracias. El jefe de Parques y Jardines, Daniel Israel, lo entrega Diego Zumaquero, vicepresidente de AMHA. Gracias. 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 Otro galardón es para Jimera del Ibar, Málaga. Gracias. Enhorabuena a todos los galardonados. Sí son tres fotos más con la presencia de los representantes institucionales y de los colegios profesionales que hay en la sala. Gracias por ver el video. Gracias.